A ver si es verdad que le han agresado Uy, desde Harvard, desde Harvard Uy, desde Harvard Las cosas del helicóptero El helicóptero Se basaron aquí Murió el del helicóptero Hay otro más, hay otro más Hay gente acá, hay gente acá Hay gente acá A la derecha, a la derecha Murió Cuidado, viene Tira del helicóptero Ese es Freddy el cojo Corto Qué imbécil Los de la tienda y los de acá No caen, no caen Los de la tienda, los de la tienda Los de la tienda, los de la tienda Ah tía Están al caer Muricito de puta de rojo Quedamos solamente nosotros Queda solo uno, queda solo uno Había uno por la casetita Atrás de esta cosa Está por ahí, está al fondo El gas debe empujar El gas debe empujar Bueno muchachos Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ahí está, está a raíz Le viste Alex, le viste, le viste Chúpalo Chúpalo Chúpalo, mágalo, cogelo, agárralo Chúpalo Dámelo, muérdelo Júpulo ¡Júpulo! 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 Y yo ni quedando vivo Si yo ni quedando vivo Se muere Yo por huevón Por ponerme a apuntar Me mata al sniper Pero ese que le mató al Johnny Es que el compañero es una bolita Es hijueputa de roco roco Si, 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 le estaban dejando Arte a la luz y me lo pidió Pero aún así quedé primero El Johnny que echó a mi le pasó en el piso Pues mi hijo Ay, hijueputa Oye, pero Alex se llevó media lobby Oye, a si le dicen de rojo A si le dicen de rojo, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta, yo dije que en medio lobby Me jaló En medio lobby, ¿sale? Oye, WhatsApp aquí, déjanos algo ¿Qué tal, mate? ¿Qué tal, mate? No, que mucha gente le dijo la puta Síganme en el Twitch los miércoles Síganme en el Twitch los miércoles Síganme en el Twitch los miércoles